Esta es la casa de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo fue una editora, escritora, importante de nuestro país. Muy allegada a escritores como Jorge Luis Borges, como hermana de Silvina Ocampo, puñada de un gran escritor argentino, Adolfo Bío y Cazares, que hemos visto la casa el otro día en la zona de Recoleta. Victoria Ocampo era una editora, una escritora de vanguardia y quería estar siempre acorde con las últimas modas europeas. En 1929 decide construir esta casa con un estilo racionalista que estaba en boga en Europa a partir de la década del 20, el 30. O sea que estábamos en sintonía con lo que pasaba en Europa. Le encarga a un arquitecto muy tradicional que se llamaba Alejandro Agustillo. Alejandro Agustillo era el arquitecto del poder de aquella época. Imagínense que Alejandro Agustillo luego iba a proyectar el actual Banco Nación de la Plaza de Mayo, el Hotel Yao Yao que está en Bariloche, el Casino y la nueva Rambla de Mar del Plata, el Hotel Provincial de Mar del Plata. Era un arquitecto tradicionalista, digamos, historicista. ¿Qué tal? Esperaba que te hubiera ido mejor por tu participación en clase. Pero bueno, te fue más o menos pasable, pero no al nivel que esperábamos. Bueno, lo que queríamos decir, no dije el nombre así que tu intimidad no va a ser exhibida en internet. Lo que les estaba diciendo, Alejandro Agustillo hizo esta casa pero se dice que la hizo a desgano porque estaba acorde con las modas racionalistas europeas. Ustedes todavía no lo han estudiado porque vamos a entrar esta semana con siglo XX. Acuérdense que en el siglo XX habíamos mencionado que va a haber una violenta reacción en contra del historicismo. Se va a decir que el historicismo, eso de copiar estilos del pasado, es hipócrita, no tiene que ver con la realidad del siglo XX. Y entonces van a aparecer movimientos de vanguardia que van a decir la forma depende de la función. Incluso hay un arquitecto extremo que va a decir la decoración es delito. Todo lo que tiene que ofrecer la arquitectura es una forma totalmente despojada. La forma geométrica pura y otra frase famosa, la forma es la función. La función, la utilidad es la forma que tienen que tener los edificios. Bueno, vamos a hablar de la Bauhaus, la clase que viene. Hubo un arquitecto que llegó a decir, menos es más. Entonces por eso tenemos acá la casa de Victoria Ocampo, que luego ocuparon unos famosos modelos de la década del 70. No sé si ustedes se acuerdan de la propaganda, los que estudian publicidad. Una famosa campaña que hizo LM en los años 70, en donde hubo dos famosos modelos que llegaron a vivir acá. Luego fue casa de Mauricio Macri. Bueno, pasaron distintos personajes. Que hoy forma parte de una de las sedes del Fondo Nacional de las Artes, que es una institución colegiada que depende del Estado para financiar proyectos artísticos y de diseño. Por eso también para ustedes es de interés. Acá hay una librería que tiene mucho material interesante. Pero nosotros estamos hablando acá especialmente de esta casa de estilo racionalista que Alejandro Bustillo hizo a desgano a finales de la década del 20. Estábamos justamente en sintonía con lo que pasaba en Europa. Con las vanguardias europeas, la Argentina estaba a la orden del día. Bueno, hasta aquí llegamos con esta.